Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Por aquí les traigo una deliciosa idea de cena o desayuno. Como siempre, muy fácil de preparar y el resultado es buenísimo. Si te gusta la idea, quédate para ver la receta. Vamos a utilizar una zanahoria y medio calabacín. Vamos a rallar el calabacín. Una vez listo, vamos a retirar el exceso de agua. Podéis hacerlo con un paño de cocina o con un colador. O también, como en este caso, presionar con la mano. Rallamos también la zanahoria. Ahora vamos a mezclarlos bien. Condimentamos con sal, pimienta, cebolla en polvo y pimentón dulce. Reservamos. Por otro lado, vamos a batir dos huevos. Primero había puesto uno pensando que daría, pero como quedado muy seco, añadiremos un huevo más. Vamos a mezclarlo todo muy bien. Calentamos una sartén previamente engrasada. Vaciamos la mitad de nuestra mezcla y extendemos bien. Tapamos y dejamos cocinar unos 5 minutos a fuego bajito. Damos la vuelta. Ahora sí podéis rellenar con lo que más gusten. En este caso, queso mozzarella y espinacas. Volvemos a tapar y dejamos unos 3 minutos. Destapamos y ya lo tenemos listo para disfrutar. Así de sencillo es hacer una deliciosa cena o desayuno. Queda riquísimo. Bueno amigos, hasta aquí la receta de hoy. Si te gustó, dale un like y comparte. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en un próximo video.